Saca la leche, saca el café, mamá va a preparar unas tostadas. Señora Collins, quizá esta no sea la época más adecuada para atraer niños a este mundo tan desastroso. Algunos están confusos, piensan que las fuerzas del mal son más fuertes que las fuerzas del bien. Señora Collins, un gran filósofo dijo que nuestros caracteres son nuestro destino. Y algunos científicos creen que los planetas tienen algo que ver en eso.